Bueno, buenos días, estimados lectores del periódico El Faro de la Costa Chica. Nos encontramos sobre la carretera San Luis Acatlán a Piedra Ancha, justamente aquí donde se encuentra el corral del comisariado ejidal. En estos momentos nos reportaron la aparición ya del taxista que se encontraba desaparecido desde hace varios días. Y pues el cuerpo ya está en estado de putrefacción. Al lugar ya arribaron elementos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias aquí en el lugar. Falta que lleguen demás autoridades. Pues esta es la información que queremos hacerles llegar a ustedes, estimados lectores. Finalmente, pues se localiza ya el cuerpo sin vida del conocido taxista. De la localidad de Potrerillo, Cuapinole, perteneciente al municipio de San Luis, Acatlán. Si les vuelvo a repetir, es un taxista que se encontraba desde hace varios días ya desaparecido. El cuerpo está ya en estado de putrefacción. Y pues bueno, a esperar, a esperar el arribo de las demás autoridades para el levantamiento cadavérico. Cabe mencionar, estimados lectores, que el sector transporte desde el día de ayer se había pronunciado al respecto exigiendo justicia sobre la aparición del conocido taxista. Y pues bueno, esta es la información que se tiene hasta el momento, estimados lectores. Ya en estos momentos vemos el arribo, pues bueno, de la autoridad de los policías municipales. Sí, como primer respondiente llegó la coordinadora regional de autoridades comunitarias. Y pues bueno, esto es el lamentable suceso. Es la información que queremos hacerles llegar, estimados lectores del periódico El Faro de la Costa Chica, para su conocimiento. Al lugar ya podemos observar a los elementos de la policía municipal, haciendo su arribo. A nivel de Smarty, pues bueno, nuevamente informarles a todas estas personas que se están conectando. Decirles que se acaba de encontrar al taxista, ya en estado de putrefacción, un taxista que se encontraba desaparecido, había sido reportado como desaparecido. Desde hace varios días. Y al fondo podemos ver ya las autoridades municipales, el comisariado de Gidal, quien es el propietario de esta parcela. Y pues bueno, esta es la información que quisimos hacerles llegar, estimados lectores. Como primer respondiente, repito, arribó las autoridades de la policía comunitaria en el lugar. Ahí está la unidad, ya al parecer el cuerpo pues ya había sido también comido por los zopilotes, toda vez que el cuerpo pues está en estado ya de putrefacción. Esa es la cuestión. ¿Dónde lo encontraron? Estamos sobre la carretera San Luis Acatlán-Piedrancha, la turba de... ...de los termos de cultivo del comisariado Ejidal. Sí, efectivamente es el taxista. Sí, entonces, pues esa es la información, estimados lectores, lamentablemente ya fue encontrado sin vida. Y pues bueno, esa es la información que estamos haciéndoles llegar. Si tenemos malas señales, porque pues bueno, ya el lugar está un poco retirado. Por lo menos, por todas las anomalías que hay, aquí está por acuerdo de asamblea. Aquí van a trabajar, tienen una copia prácticamente, y a ustedes no les mandamos porque los ejidatarios son de... ...que están trabajando con la presidencia. Ligo, es ejidatario. Este, tonacú es ejidatario. O sea, saben todos los acuerdos de asamblea que hay para que... Ya, pues bueno, se está en espera del arribo de las autoridades del Servicio Médico Forense, la Policía Investigadora Ministerial, perito, para realizar el levantamiento cadavérico del conocido taxista. Voy a mencionar que ya aquí en el lugar se aspira un fuerte olor por el estado que se encuentra ya el cuerpo, estimados lectores. Y pues bueno, ya el lugar va a ser acordonado por las autoridades municipales para espera del arribo del Servicio Médico Forense, Médico Legista y perito, para realizar lo correspondiente. Médico Legista y Médico Forense Pues bueno, estimados lectores, es la información que quisimos hacerles llegar en estos momentos a ustedes para su conocimiento y mantenerlos informados sobre lo que acontece en el municipio de San Luis Acatlán. Una disculpa a esas personas que nos están llamando para hacernos seguramente al reporte. Ya estamos en el lugar, no podemos contestar, estamos completamente en vivo. Gracias. 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 Gracias.